Hola amigos que tal espero que se encuentren super bien en el día de hoy les vengo a traer Real Racing 3 totalmente hackeado Les dejaré el link acá en la descripción de este video las cargas estará por mega y media fail Bueno y antes que nada te invito a que me sigas en mis redes sociales que estarán pasando por acá en la descripción de este video Dale like al video y suscríbete a mi canal Y ahora si comencemos Bueno antes que nada este video lo estuve haciendo después de haber terminado de probar el juego El juego yo ya lo desinstalé Pero es que el otro video lo hice probando el juego lo hice super largo como de 5 minutos Pero si quieren ustedes lo pueden adelantar Después de que tengan el juego y que les sirvan ya no miran más el video Si quieren sigan mirando hasta el final Y bueno ahora si Bueno ahora si les mostraré como lo descargan Ahí Download Y les aparece por acá Bueno y ahora si Los dejo con el video Bye Bueno este monito les aparece ahí Y esperan a que descargue las 460 y algo megas Que necesita el juego Así que necesitan una memoria de 8 GB Y el juego ya lo va a recibir Bueno este juego yo lo tengo conectado a mi Facebook Miren Y Y pues Y perdón es que me confundí Bueno Después de que ya lo hayamos descargado Y como ven yo ya tengo 11 vehículos Y como ustedes pueden ver ya tengo 11 coches Espere Espere miramos donde podemos comprar Esto si en todas En todas esas carreras Esas fases que inician Hasta para las carreras Les pide esta descarga De 4 a 20 megas Pues esperemos a que descargue Desde la vez Esto se puede hacer Y Y Y Y Y Y Y Y no es que no es cargaminado no es que no es cargaminado no es que no es cargaminado bueno y no se que tal les suena una idea que tengo pensada es de hacer una pagina de este canal por google no se si les gusto o no pues si les gusta déjenmelo acá en los comentarios si y si no me ponen no no es cargaminado no es cargaminado bueno un globo voy a comprar no es cargaminado no es cargaminado no es cargaminado no es cargaminado y tenemos lo mismo infinito y bueno si ustedes quieren conectar este juego a sus redes sociales es muy fácil van acá a esta cosa tuerquita otra cena tuerquita ya les va a decir iniciar sesión primero les va a decir que no no se puede no baila y bueno pues yo les dejaré un video luego acá al final de este video se los dejaré por acá arriba les estará apareciendo creo que ya o si no bueno desapareciendo por acá si estará apareciendo por acá ahí les mostrará como conectar cualquier juego hackeado a tu cuenta de facebook o google play y bueno hasta aquí el video de hoy ya sabes que si te ha gustado dale like suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones deja tu comentario dime que piensas sobre la sobre la página de google bueno sin más que decir nos vemos en la próxima bye